Voy a relatar la historia En la compra de unos fierros me la quisieron jugar Cuando venían al camino me quisieron atorar Se le olvidó al que me puso que yo soy de Michoacán Le metí el fierro a mi niza y a la sierra me tiré Me llegué por tierra y aire y siempre me les pelé Como todito un venado en la sierra me clavé Al estilo camuflaje me les quedé allá en la sierra Allí me andaban buscando como si fuera una fiera No se les cumplió su sueño me les enterré en la tierra Dice un dicho conocido al perro le das de comer Ya que le quitas el hambre Pésime que eres el rey Y te descuidas poquito Luego te quiere morder Ay, Michoacán tan querido Tierra de gente pesada Tengan cuidado culebras Anda brava la plebada Un saludo al emele Esa clave respetada Tierra de Tierra Paso Paso Justo El Paso CC por Antarctica Films Argentina